¿Qué es el tránsito esencial local? ¿Qué es el tránsito esencial local? Es básicamente toda aeronave o vehículo o persona que se encuentra en la pista o cerca de las mismas o en lo que es el circuito de tránsito de aeródromo o en la parte del área de protección del despegue y ascenso inicial o en el área de aproximación final. Que pudiera en cierto momento constituir un peligro para una aeronave que sale o llega. En este caso el tránsito esencial local básicamente es todo aquel vehículo que puede ser fácilmente identificado y que se encuentra dentro de estas áreas que pueden afectar las salidas, las llegadas o el movimiento de las aeronaves en tierra. Vamos a ver los procedimientos para las aeronaves que salen. Bueno, en este caso las autorizaciones para las aeronaves que salen se debe ser muy claro, muy conciso y se debe especificar de ser necesario la separación de aeronaves en el sentido de despegue y del viraje después del despegue, el rumbo o la derrota que hayan de seguir antes de interceptar la derrota de salida autorizada, el nivel de vuelo que hay que mantener antes de continuar el ascenso hasta el nivel asignado, la hora, punto o velocidad vertical de ascenso en la cual se debe efectuar un cambio de nivel y cualquier otra maniobra necesaria que se esté considerando en las operaciones seguras de la aeronave. Los aeródromos a los que se haya establecido las salidas normalizadas por instrumentos, que son las famosas SID, deberán darse autorización a las aeronaves que salen para que sigan la salida apropiada y previamente autorizada. En este caso, cuando se utilicen autorizaciones normalizadas para las aeronaves que salen, la unidad de control de aproximación debe expedir normalmente autorizaciones para seguir la SID apropiada sin previa coordinación y aprobación del centro de control o de la torre de control según corresponda, a menos que se establezca un procedimiento distinto en las cartas de acuerdo entre las unidades de control de tránsito aéreo. Es decir, recordemos un poquito que al piloto le van a asignar la SID desde que él arranca, antes de arrancar los motores, él solicita la autorización y ahí le dan su código transponde, le dan la autorización del plan de vuelo y le dan su salida codificada. Él ya sabe, los controladores ya saben qué salida tiene autorizada y entonces, bueno, de alguna u otra manera, él ya saliendo en cuanto despega, tiene que ajustarse a su salida codificada. De hecho, por ahí en alguna ocasión se comunica uno y dice, ¿sabes qué? Salidas México del Aeroméxico 977 ahora en su frecuencia y ellos piden que identifique uno en el radar, uno identifica en el radar y, pues bueno, ya sabemos que esa aeronave tiene una salida codificada o normalizada y ya no tiene que estar diciéndole a Hacienda y mantenga, ya saben qué nivel va a alcanzar, cuál es su nivel inicial, cuáles son sus derrotas, cuáles son sus trayectorias, qué va a hacer. En este punto, si hubiera algún cambio, bueno, entonces sí se va a especificar, ¿no? En este caso, nos dice aquí que se especifican las disposiciones que aplican en los procedimientos normalizados de coordinación y transferencia de control. Al hablar de coordinación, nos referimos a cuando las autorizaciones normalizadas para las aeronaves que salan hayan sido convenidas entre las dependencias interesadas, la torre de control de aeródromo expedirá normalmente la autorización normalizada apropiada sin previa coordinación y aprobación de la dependencia de control de aproximación o del centro de control de área. Debe requerirse una coordinación previa de las autorizaciones solamente en caso de que sea necesario o conveniente por motivos operacionales una variación en la autorización normalizada de la transferencia normalizada de procedimientos de control, ¿no? A lo mejor lo autorizaban a la salida Cuautla, ¿no? Y resulta que en el momento hay una erupción o una exhalación de cenizas volcánicas en el Popocatépetl. Bueno, pues en ese caso no va a poder salir por ahí, entonces tendremos que, o perdón, una salida a Puebla, ¿no? Entonces ya no podrá salir por ahí y habrá que alterar un poco esa salida. Y en este caso, pues ahí sí debe de haber coordinación entre las diferentes dependencias de control. Luego dice, ¿se dispondrá de lo necesario para asegurarse de que a todo momento la dependencia de control de aproximación esté informada acerca del orden en que saldrán las aeronaves, así como acerca de la pista que se haya de utilizar? En este caso es importante porque si resulta que a la hora de la hora hay un cambio de pistas, pues bueno, entonces ya no va a aplicar esa salida normalizada y tendrán que cambiar las salidas para cada aeronave, incluso en algunos casos hasta el número de secuencia de despegue, ¿no? Hasta el número de secuencia de salida. Se dispondrá de lo necesario para presentar en pantalla los designadores de las SIDs asignadas a la torre de control aeródromo a la dependencia de control de aproximación y el ACC según corresponda. De hecho deben estar ellos enterados cuál es la salida que va a utilizar esa aeronave para que de alguna u otra manera sepan cuál es la trayectoria que va a seguir para salir del aeródromo y en cierto momento pueden estar verificando que realmente está haciendo esa salida sin tanto estar comunicándose, sin tanto estar saturando la frecuencia de comunicación y normalizando de alguna u otra manera o expeditando las salidas de las aeronaves. En las autorizaciones normalizadas para las aeronaves que salen se incluirán los siguientes elementos. La identificación de la aeronave, obviamente, límite de autorización normalmente el aeródromo de destino, o sea, está usted autorizado el plan con plan de vuelo al aeropuerto de Acapulco, designador de la SID asignada de ser aplicable, está usted autorizado la salida Cuauhtlan 2-Alpha, el nivel autorizado haciendo y mantenga sin restricción unos 5.000 pies, el código SSR asignado, código Transponder 3650 y toda otra instrucción o información necesaria que se incluye en la descripción de las salidas, como son cambios de frecuencia, cambios de velocidades, cambios de altitud. Entonces, para las autorizaciones, esta es la secuencia que tienen que tener y los pilotos ya lo saben, o sea, ya llega un punto en que ya ellos saben la secuencia de los datos que van a recibir en una autorización. Tienen que practicar mucho para tener el oído suficientemente hábil o para poder colacionar a la primera de forma correcta. En este caso, las autorizaciones a una aeronave en una SID con restricciones de nivel o velocidad publicadas restantes, indicarán si estas restricciones deben seguirse o si se cancelan. La frasiología que siguen se utilizará con los siguientes significados. Hacienda vía SID, ya saben, SID A, 1.5000, Hacienda vía al nivel autorizado y cumpla con las restricciones de nivel publicadas, siga los perfiles laterales de la SID y cumpla con las restricciones de velocidad publicadas con las instrucciones para el control de velocidad emitidas por el AICI según proceda. Eso significa esa simple frase, Hacienda vía SID a tal nivel. Hacienda vía SID a tal nivel, cancela restricciones de nivel, es básicamente lo mismo, pero que en este caso cumpla con las restricciones de velocidad publicadas o con las instrucciones para el control de velocidad emitidas por el AICI según proceda. Hacienda a SID nivel tal, cancela restricciones de nivel en, es lo mismo, hacienda al nivel autorizado, se cancelan las restricciones de nivel publicadas en el punto, puntos especificados, sigue el perfil lateral de la SID y cumpla con las restricciones de velocidad publicadas con las instrucciones para el control de velocidad emitidas por el AICI según proceda. Hacienda vía SID a 1.5 mil, cancela restricciones de velocidad vía SID, 2.15 thousand feet, cancela la speed of restrictions. Hacienda al nivel autorizado y cumpla las restricciones de nivel publicada, sigue el perfil lateral del SID y las restricciones de velocidad publicadas y las instrucciones para el control de velocidad emitidas por AICI se cancelan. Básicamente esto son lo que significan esas frases, o sea, como notarán, el texto es muy corto para en función a lo que me está dando a entender, qué es lo que buscamos, que sea una comunicación simplificada, pero concisa y que no genere ningún tipo de confusión. En este caso, tenemos aquí varias formas de utilizar la frasiología y principalmente son para hacer más rápido el tráfico de comunicaciones. Aquí nos dice que en las autorizaciones de salida de aeronaves puede especificarse un nivel autorizado que no se le ha indicado en el plan de vuelo presentado para la fase de la ruta de vuelo, sin un límite de tiempo o geográfico para el nivel autorizado. Se utilizarán normalmente tales autorizaciones para facilitar la aplicación de métodos de control de tráfico por parte del AICI, normalmente mediante el uso de un sistema de vigilancia ATS. Es decir, a lo mejor mi nivel de vuelo inicial para mi ruta es de 24.000 pies, pero no me van a dar la autorización directa a 24.000 pies. A lo mejor me dice, está usted autorizado a unos 5.000, y una vez que llego a los unos 5.000, de ahí me dan una autorización siguiente hasta 2.4.0, o en su defecto a otro nivel, intermedio, y luego ya por último a mi nivel de vuelo final. Todo depende mucho del tráfico y depende mucho de la salida y depende mucho del gradiente de ascenso que estoy buscando. Nos dice ahí, cuando se utiliza autorizaciones de salida de aeronaves en las que no se incluye un límite de tiempo o geográfico para un nivel autorizado, debieran prescribirse las medidas que hayan de adoptarse en una aeronave que está siendo objeto de falla de comunicación aérea-tierra. En caso de que la aeronave haya recibido guía vectorial radar para apartarse de una ruta específica en su plan de vuelo vigente, se incluirá la descripción de la SID o se publicará en el AIT. En este caso, bueno, siempre que haya un problema de falla de comunicación, el piloto deberá ajustarse básicamente al plan de vuelo actualizado y posteriormente hasta el límite de la última autorización recibida y de ahí, posteriormente, al plan de vuelo que previamente se presentó ante las autoridades aeronáuticas, ¿no?, en este caso. Cabe mencionar aquí que las restricciones se aplicarán a las demás aeronaves y la que tiene la prioridad, pues, es la que tiene la falla de comunicación. Entonces, orden de salida, para agilizar la salida de las aeronaves se puede proponer el despegue en un sentido que no sea contrario al viento. Es responsabilidad del piloto al mando decidir si despega en tales condiciones o si desea esperar para despegar en el sentido preferido. Es decir, recordemos que los aeronaves siempre despegan y aterrizan en contra del viento. Entonces, para agilizar la salida de algunos aeropuertos de las aeronaves se puede proponer que el piloto despegue en condiciones de viento de cola, pero, bueno, es responsabilidad del piloto decidir en función a su balance, a su carribalance, a su peso y a los ajustes de rendimiento del avión y de la pista, la restricción de la pista, para determinar si es conveniente y seguro despegar en esas condiciones o, de plano, espera el viento o solicita el cambio de pista. Si las salidas se retrasan, los vuelos demorados se despacharán normalmente en el orden y hora prevista de salida, pero puede seguirse un orden distinto para, de alguna u otra manera, facilitar el mayor número de salidas con la mínima demora media, atender lo más posible las solicitudes de un explotador respecto a sus vuelos y, en este caso, las dependencias de control de tránsito aéreo notificarán a los explotadores de las aeronaves o a sus representantes designados si prevén una demora que exceda de 30 minutos. Es decir, en el caso de la salida se les va asignando un número o una hora de salida estimada y, si llegara a haber una demora, pudiera cambiarse la secuencia de salidas para facilitar la salida de más aeronaves, desde que a lo mejor va la aeronave que está en la posición 15 y tiene el número 1, la que está en la posición 20, el número 2, la que está en la posición 25, el número 3, pero resulta que cambian las pistas y entonces pues pueden invertir el número, ¿no? ¿Por qué? Porque la que está en la posición más alejada o más grande pues está más cerca de la otra cabecera de la pista, entonces va a tardar menos tiempo en llegar a la cabecera a fe de esperar a que la que está en la posición 15 llegue hasta la cabecera, pues va a ser una demora, ¿no? En este caso, si se prevén esas demoras que excedan 30 minutos, pues bueno, nos lo van a informar. Luego tenemos la separación mínima entre aeronaves que salen, por ahí lo mencionamos en el video anterior. Las siguientes disposiciones son complementarias de las mínimas de separación longitudinal especificadas en la sección 542 y se refiere que aeronaves que salen con distintas derrotas requieren un minuto de separación si las aeronaves han de volar en derrotas que divergen por lo menos en un ángulo de 45 grados inmediatamente después del despedido. Si hay esta divergencia, pueden tener un minuto de separación entre salida y salida. En este caso, se requieren dos minutos entre despegues cuando la aeronave precedente vuele por lo menos 40 minutos más rápido que la aeronave que la siga y ambas aeronaves seguirán la misma derrota. En este caso, son dos minutos entre despegue y despegue. Estos cálculos basados en las velocidades aeronómicas verdaderas, es decir, están calculados en base a la TAS, no a la GS. Es conveniente recordar que estos cálculos también pueden ser considerados en base a la IAS. Se requieren básicamente cinco minutos de separación cuando una exita separación vertical si una aeronave sale y atraviesa el nivel de otra que haya salido antes y ambas vayan a seguir la misma derrota. Es decir, aquí por decir, despega esta, viene este nivel y cinco minutos después puede despegar la otra que va a cruzar ese mismo nivel para seguir a otro nivel más alto pero sobre la misma derrota. En el caso de las condiciones meteorológicas, es parte de la información que se le proporciona a las aeronaves que salen. La información referente a cambios significativos de las condiciones meteorológicas en el área de despegue o de ascenso inicial obtenida por la dependencia de control de aproximación después de que la aeronave que salió ya había establecido comunicación con dicha dependencia se transmitirá inmediatamente a la aeronave excepto cuando se sepa que está recibido ya la información de forma fidedigna y rápida. En este respecto, también se entiende que los cambios significativos son los referentes a velocidad o dirección del viento en la superficie, visibilidad, alcance visual de pista o temperatura del aire. Para los aviones con motores de turboreactores y la existencia de tormentas como los mimbus o turbulencia moderada o fuerte o viento cortante, granizo, angelamiento moderado o fuerte, línea de turbunada fuerte, precipitación angelante, ondas orográficas fuertes y tempestad de aire, así como tempestad de polvo, ventisca alta y tornado o tromba marina. Es decir, en pocas palabras, cualquier información significativa. Hay que recordar que se emiten los SIGMET y esta es parte de la información que se tiene que proporcionar. En el caso de los estados operacionales de las ayudas visuales o no visuales, se les debe informar a los pilotos lo referente a las variaciones del estado operacional de estas ayudas visuales, ya sean que sean esenciales para el espejo o para el aterrizaje. Y se transmite inmediatamente la información a la aeronave que sale, excepto cuando se sepa que esta ya tiene la información a bordo. Puede requerirse a las aeronaves de llegada que informen cuando pasan por un punto significativo o ayuda a la navegación o cuando inician los virajes reglamentarios, el viraje de básico o que transmitan información que necesita el controlador para acelerar el movimiento de las aeronaves que llegan y que salen. En este punto, la separación entre aeronaves que salen y las que llegan tiene que, al menos, que la autoridad competente prescriba otra cosa, aplicar las siguientes separaciones y esto, cuando la autorización despegue, se basa en la posición de alguna aeronave que llega. Como punto uno, manejamos que, bueno, si la aeronave que llega está haciendo una aproximación por instrumentos completa, la aeronave que sale puede despegar en cualquier dirección hasta que la aeronave que llega haya iniciado su viraje reglamentario o viraje básico que conduce a la aproximación final. En una dirección que difiera por lo menos 45 grados respecto a la dirección opuesta a la de aproximación, después que la aeronave que llega haya iniciado el viraje reglamentario o el viraje básico que conduce a la aproximación final, siempre que el despegue se haga por lo menos tres minutos antes de la hora prevista que la aeronave que llega se halle sobre el comienzo de la pista, es decir, las separaciones de tres minutos antes de que llegue el otro avión a la pista. Si la aeronave que llega hace una aproximación directa, la aeronave que sale puede despegar en cualquier dirección hasta cinco minutos antes de la hora que se prevé que la aeronave llega o se hallará sobre la pista o en una dirección que difiera cuando menos en 45 grados respecto a la dirección opuesta a la de aproximación de la aeronave que llega hasta tres minutos antes que la hora que se calcula que la aeronave que viene atrás va a llegar al comienzo de la pista. Cuando se aplican estos procedimientos el sistema de vigilancia se ubicarán aproximadamente por instrumentos y se hace sobre una facilidad hacia una pista determinada. En este caso hay que cuidar que no se autoricen los despegues de otra aeronave que vaya a efectuar el ascenso por instrumentos sobre la misma facilidad aun cuando existe una separación inicial y en apariencia se sigan trayectorias diferentes y no conflictivas. En estas condiciones las áreas de protección de ambas aeronaves se sobreponen un punto incierto para el controlador y en caso de una aproximación fallida la aeronave que ejecute este procedimiento podrá seguir una trayectoria muy similar a la de la aeronave que asciende. Aquí tenemos básicamente la imagen en este caso en este caso si va a ser un procedimiento sobre la ayuda la realidad que se utiliza como base para la llegada pues tenemos que tener esa distancia de esa separación generalmente aplica de 3 minutos 2 minutos cuando el tráfico es muy intenso pero en general es casi de 3 minutos En el caso de la separación de las aeronaves en el circuito de espera en vuelo estamos hablando ya en un patrón de espera cuando exista necesidad de mantener una aeronave en espera o cuando así lo solicite el piloto se le instruirá a una espera preferentemente en un patrón de espera publicado por el AIP de México esperar en un punto asignado por el controlador A o por arriba de 20.000 pies y este se expresa en fijos DME o GNSS o una intersección de radiales específicos claramente el piloto debe de tener muy ubicado el punto de espera así como el sentido de los virajes y el tiempo distancia de alejamiento es decir su conciencia situacional debe ser bastante amplia para saber dónde está el patrón de espera cómo se va a realizar y cómo va a entrar a ese patrón de espera los patrones de espera publicados son de un minuto no reglamentarios a la izquierda sin embargo cuando se trata de patrones no publicados queda juicio en el controlador el sentido del viraje y el tiempo o distancia de alejamiento ahí el controlador va a ser el que va a sugerirle al piloto cuánto puede extender su patrón de espera o cuánto no a todas las aeronaves que se les requiera mantener en espera se les informará por lo menos tres minutos antes de llegar al punto de espera y se les proporcionará una estimada de llegada y una efectiva incluyendo revisiones pertinentes del estimado o instrucciones alternas en caso que el piloto informe que no le es posible mantenerse en la espera muchas veces llegan a la espera los trenes en la espera y el combustible se va quemando y entonces hay veces que tienen un mínimo de combustible para poder llegar a un alterno y entonces si llegan antes de este mínimo ellos optan por volar al alterno debe tenerse en cuenta que la decisión de proseguir a un aeródromo alterno estará siempre será siempre el piloto por lo que el controlador se limitará a preguntarle cuáles son sus intenciones cuando el piloto notifique su decisión se le proporcionará toda la información disponible cuando se mantenga el tránsito en espera se deberá de proporcionar la separación vertical mínima apropiada entre aeronaves que esperan en el mismo circuito y otros cercanos cuyas áreas de protección se sobrepongan no se proporcionará separación con sistemas de vigilancia entre las aeronaves que se mantengan en el patrón de espera sobre un mismo fijo o radioayuda excepto cuando exista separación lateral se aplicarán entre las aeronaves en circuitos de espera en vuelo y otras aeronaves que lleguen salgan o en ruta una separación vertical siempre que la otra aeronave en cuestión esté a menos de 5 minutos de tiempo de vuelo en la espera o sea aquí tenemos como va subiendo o como va bajando aquí tenemos el avión en espera y bueno debe haber una separación de 5 minutos entre estos estas aeronaves que suben o bajan con respecto al área protegida del patrón de espera aquí tenemos una tabla de dimensiones donde se ven básicamente las distancias posteriores y anteriores entre los patrones de espera en base a la altitud que tienen aquí nos dice los valores de la tabla deben sumarse a la distancia correspondiente a 5 minutos de tiempo de vuelo conforme a lo establecido en el numeral anterior y en caso de altitudes intermedias se utiliza el valor inmediato superior estos parámetros son calculados en base a los criterios descritos en el PANS OPS de la OASI PANS OPS recuerden que son los procedimientos estandarizados aquí tenemos básicamente cómo está la distancia anterior la distancia posterior la distancia transversal que es la parte de protección para este patrón de espera en este caso virajes a la derecha son patrones estándar virajes a la izquierda que serían a este lado que serían los más estándar cuando se sea y se sepa evidente que las aeronaves que llegan tendrán demoras se dará viso de ello en la medida de lo posible a su explotador a su representante designado y se le tendrá al corriente de todos los cambios que hayan las demoras previstas puede requerirse que las aeronaves que lleguen que informen cuando salgan o pasen por un punto significativo o una radioayuda o cuando inician el viraje reglamentario o el viraje base a que transmitan una información que necesite el controlador para poder acelerar el movimiento de la aeronave es decir debe de haber una colaboración entre el controlador y los pilotos para poder ir mejorando el tránsito a lo largo de las aproximaciones no se autoriza a un vuelo IFR que efectúe la aproximación inicial por debajo de la altitud mínima apropiada de que se trate ni para que descienda por debajo de dicha altitud a menos que el piloto haya notificado que ha pasado un punto apropiado definido por una ayuda para la navegación o punto de recorrido o el piloto notifique que tiene y puede mantener el aeródromo a la vista en este caso es decir que pasó sobre plaza y ya tiene el campo a la vista o que pasó una radioayuda y de ahí va a continuar descendiendo o sea básicamente se requiere esto que dentro del procedimiento quede establecido o que la aeronave esté realizando una aproximación visual en base al circuito de tránsito de aeródromo o un controlador haya determinado con certeza la posición de la aeronave mediante el uso del sistema de vigilancia ATS y a condición de que se haya especificado una altitud mínima inferior para ser utilizada cuando se proporcionen servicios de vigilancia ATS en este caso las autorizaciones normalizadas para que una aeronave que llega deben de utilizar una coordinación específica es decir a todas aquellas aeronaves que llegan con este tipo de autorizaciones la unidad de control de aproximación le va a expedir normalmente autorizaciones para seguir la STAR o Standard Arrive apropiada sin previa coordinación y aprobación del centro de control o la torre de control según corresponda a menos que se establezca un procedimiento distinto en las cartas de acuerdo entre las unidades del ATC debe requerirse una coordinación previa entre las autorizaciones solamente en caso de que sea necesario o conveniente por motivos operacionales una variación de la autorización normalizada o de la transferencia normalizada de procedimientos de control es decir debe de haber una coordinación siempre cuando hay alguna variación en la STAR si no se deja la STAR y el piloto ya sabe que aplicar la STAR tiene que cumplir con ciertos parámetros tanto de velocidad de altitud de derrota y si hubiera algún cambio por condiciones de tráfico condiciones meteorológicas bueno entonces ya será un acuerdo entre todas las unidades de ATC y obviamente pues informándole al piloto la aproximación debe estar en todo momento informada acerca del orden en que las aeronaves seguirán la misma STAR o la misma llegada se deberá presentar en las pantallas los designadores de las STARS de cada vuelo al centro de control de área al departamento de aproximación a la oficina de aproximación y a la torre según corresponda de hecho por ahí vamos a ver en alguna pantalla en algún video vamos a ver en la pantalla que se ve cómo está la llegada por decir ya la fase del procedimiento en la parte final a través de un video sintético en la pantalla del radar luego nos dice aquí en las autorizaciones normalizadas para la aeronave que llegue se incluirán los siguientes elementos hay que tomar datos ahí identificación de la aeronave pues obvio designador de STAR asignada si procede pista en uso excepto cuando forme parte de las descripciones del STAR ya sabemos que hay ciertas llegadas que son para la pista 5 ciertas llegadas que son para la pista 23 ya lo vimos entonces si ya implícito ahí la pista pues ya no se dice si no está implícito bueno entonces si se tendrá que explicar o se tendrá que mencionar cuál es la pista en uso en ese momento cuál es el nivel autorizado inicial y toda otra instrucción información referente que no se incluye en la descripción de la STAR como cambio de comunicaciones cambio de frecuencias condiciones meteorológicas que pudieran llegar a afectar para las autorizaciones de la aeronave bueno pues es importante tener muy presente eso cualquier variación que pudiera generar las autorizaciones de una aeronave en un STAR con restricciones de nivel y o velocidad publicadas restantes indicarán si esas restricciones deben seguirse o se cancelarán las frecuencias que siguen se utilizan como los significados siguientes descenda vía STAR o sea descenda vía la llegada tal ahí nos dice desde qué nivel está autorizado y que cumpla con las restricciones de niveles publicados sigue el perfil lateral del STAR y cumpla con las restricciones de velocidad publicadas básicamente lo mismo que vimos en el caso de las llegadas como ustedes podrán observar pues son las mismas frecuencias nada más que en este caso en vez de Hacienda es descienda y nos establece qué restricciones podemos omitir y qué restricciones no podemos omitir ¿no? bueno básicamente la frasiología es similar a la de los ascensos o sea muy corta muy concisa y de alguna otra manera pues bueno buscamos hacer más rápidas las comunicaciones más eficientes en el caso de la aproximación visual la autorización para un vuelo IFR que se contribuye una aproximación visual puede ser esta pedida por el piloto o por la tripulación o iniciada por el controlador en este último caso si se requiere el consentimiento de la tripulación y deberá tener el controlador la precaución de que cuando se inicie este tipo de aproximación visual si hay motivos para creer que la tripulación de vuela en cuestión no conoce los procedimientos del aeródromo o el terreno circundante también deben tomar en consideración el tránsito reinante y las condiciones meteorológicas al iniciar aproximaciones visuales pueden darse autorizaciones a un vuelo IFR para que haga una aproximación visual siempre que el piloto pueda mantener la referencia visual con el terreno y que las aeronaves se encuentren dentro de las 10 millas náuticas alrededor del aeródromo es decir la famosa zona de control el techo de notificación el techo perdón notificado debe estar por encima de los mínimos tanto en la aproximación inicial como a lo largo de la aproximación si no deberá continuar como aproximación por instrumentos hay que recordar que las condiciones meteorológicas del aeródromo deben ser iguales o superiores a 3 millas de estatutas de visibilidad y 1500 pies de techo en caso de aeronaves siguiendo vectores radar el techo deberá estar mínimo 500 pies arriba de la MVA más baja también se puede suministrar separación entre una aeronave autorizada efectuar una aproximación visual y las demás que lleguen y salgan en el caso de las aproximaciones visuales sucesivas el controlador mantendrá la separación hasta que el piloto de la aeronave que sigue a otra notifique que tiene la aeronave presente a la vista entonces se darán instrucciones a las aeronaves para que sigan y mantengan la separación con respecto a la aeronave que la precede es decir la separación pasa a ser separación visual por parte de los pilotos ¿cuándo es cuando se cambia de IFR a BFR en una aproximación? bueno generalmente es cuando las condiciones son buenas y para cortar distancias obviamente ahorro de combustible que es básico para nosotros en este caso hay que recordar que bueno la distancia entre las dos aeronaves no debe ser inferior a la mínima adecuada para quedar libre de la turbulencia que pudiera dejar la aeronave precedente el controlado indicará que van a tomarse precauciones en este sentido y el piloto al mando de la aeronave en cuestión será el responsable de asegurar que es aceptable la separación de una aeronave precedente con una categoría más pesada de turbulencia de Estela determinando si es necesario una mayor separación o en su defecto pues bueno requiere algunos otros requisitos la transferencia de comunicación del controlador de aeródromo debe efectuarse en un punto en el cual puede expedirse el aeronave oportunamente la información sobre el tránsito esencial local si procede y la autorización para aterrizar o cualquier otra instrucción ya hablando de la aproximación por instrumentos en este caso la dependencia de control va a determinar cuál es el procedimiento de aproximación por instrumentos que se va a utilizar para la aeronave que llega y la tripulación de vuelo puede solicitar un procedimiento alterno si las circunstancias lo permiten y deberá recibir la autorización consiguiente para poder realizarlo es decir mejor me autorizan al borde para la pista 05 pero yo puedo solicitar si las condiciones lo permiten y si el sistema está operativo puedo solicitar una ILSDME para la pista 05 derecha en este caso tengo que esperar la autorización correspondiente para poder realizar ese procedimiento si el piloto de alguna u otra manera notifica o es totalmente evidente que para el ATC que el piloto no está familiarizado con el procedimiento de aproximación por instrumentos se le debe especificar todos los puntos básicos a nivel de aproximación inicial el punto en que se emperazará el viraje reglamentario expresado en minutos desde el punto de notificación apropiado el nivel al que se haya de realizar el viraje reglamentario y la trayectoria de aproximación final pero solo es necesario especificar esta última cuando se autorice el aeronave para que realice una aproximación directa en general también se le informan las frecuencias de las ayudas para navegación que se van a utilizar así como el procedimiento de aproximación frustrada se le debe especificar cuando se estime que esto sea necesario si se establecen referencias visuales con el terreno antes de completar el procedimiento de aproximación tendrán no obstante que completar todo el procedimiento a menos que la aeronave solicite y obtenga un permiso para realizar una aproximación visual si no deberá continuar aun cuando sean condiciones BMC en condiciones IFR hasta el final de la aproximación en el caso de las esferas bueno en el caso de demoras prolongadas debe informarse la aeronave tan pronto como sea posible acerca de cualquier demora que se considere que está prevista y de ser posible se deberá impartir instrucciones o conceder la opción de reducir la velocidad de enruta a fin de reducir la espera esto con tal de que bueno se vaya gestionando ese tráfico aéreo y cuando se prevé que una demora el centro de control de área será normalmente responsable de autorizar a las aeronaves hasta el punto de referencia de espera y de incluir en tales autorizaciones instrucciones para la espera y la hora prevista de aproximación o en su caso la hora para la autorización de seguir delante según corresponda después de efectuarse la coordinación con la aproximación y el centro de control de área se podría autorizar a una aeronave a que llegue una aeronave que llegue a que se dedique a un lugar de espera visual y espere ahí hasta recibir otras instrucciones de la dependencia de control de aproximación después de efectuarse esta coordinación con la torre la dependencia de control de aproximación podrá autorizar a una aeronave que llegue a que se dedique a un lugar de espera visual y espere ahí hasta recibir las instrucciones de la torre esto en el caso de que sea visual del vuelo y si instrumentos pues tendrá que llegar a la radioayuda en cuestión que se utiliza para poder estar manteniendo la espera la espera y la entrada en el circuito de espera se harán de conformidad con los procedimientos establecidos por la autoridad ATS competente e incluidos en la en el AIP o en el Jepsen si no se han publicado procedimientos de entrada y de espera o si la tripulación de vuelo los desconoce la dependencia propiedad de control de tránsito aéreo especificará el designador del lugar la ayuda para utilizar la derrota de entrada el radial o marcación y la dirección del viraje en el circuito de espera así como el tiempo del tramo de salida o las distancias entre las que se ha de realizar la espera la aeronave deberá normalmente mantenerse en el punto de referencia de espera designado y se le facilitará separación mínima vertical lateral o longitudinal requerida respecto a otras aeronaves en este caso siempre nos van a dar esa separación los niveles en el punto de referencia de espera o lugar de espera por referencia visual se le signará en la medida posible la primera aeronave que llegue al punto de referencia de espera o lugar de espera por referencia visual a ocupar el nivel más bajo y las siguientes aeronaves en los niveles sucesivamente más altos de modo que sea más fácil autorizar la aproximación de cada aeronave es decir el primero que llega queda abajo luego el que sigue luego el que sigue luego el que sigue hacia arriba cuando inicia la aproximación de abajo todos los demás bajan un nivel y permanece en la espera cuando se prevé que las esperas son prolongadas se llegará el caso se permite que la aeronave principalmente turbo-reactoras siempre que sea posible efectúe la espera a niveles superiores para ahorrar combustible aunque se mantenga el orden establecido para la aproximación abajo en este caso cabe mencionar que si una aeronave no puede cumplir con el procedimiento de espera publicado o autorizado se pueden expedir instrucciones de alternativa a fin de mantener una circulación segura y ordenada del tránsito puede impartirse instrucciones a una aeronave para que se mantenga en una órbita o patrón de espera en su posición actual o en cualquier otra posición o condición de que se mantenga al margen requerido de franqueamiento de obstáculos es decir si hay muchos aeronaves en el punto de espera pueden de repente alguna aeronave decir bueno pues inicie un patrón de espera por la derecha en tal posición o realice virajes de 360 grados por su izquierda o por su derecha para mantener a partir de la posición en este caso cabe mencionar aquí que todos los pilotos tengan la decisión de mantener la espera hasta un cierto tiempo y de ahí si no hay movimientos y la demora se prevé que va a ser más larga los pilotos determinarán si mantienen la espera o se dirigen al aeropuerto alterno eso va mucho en función de la cantidad de combustible que tengan estos procedimientos se aplican cuando se han realizado aproximaciones en este caso la secuencia de aproximación se determina de tal manera que se facilita la llegada al mayor número de aeronaves con la mínima demora media en este caso se considera una cierta prioridad en base a la siguiente orden el que tiene la más alta prioridad es aquella aeronave en emergencia es decir que prevea que se verá obligada a aterrizar debido a causas que afectan su seguridad falla de motor falta de combustible interferencia ilícita etc o cualquier condición grave pues bueno entonces tiene la prioridad más alta las aeronaves posteriormente se llevan las aeronaves en urgencia es decir a las ambulancias aéreas las aeronaves que lleven a un enfermo lesionado de gravedad y que requieran asistencia médica urgente después a una aeronave en operaciones de búsqueda y salvamiento y posteriormente pueden ser el Alfa Papa 01 el Alfa Papa Hotel 01 el Alfa Papa 02 el Alfa Papa Hotel 02 en este caso recordemos que Alfa Papa es aeronave presidencial o avión presidencial en este caso es aeronave presidencial es aeronave presidencial 01 y aeronave presidencial H es helicóptero a otras aeronaves que la autoridad competente determine se les dará también la prioridad pero de la autoridad son las más altas y posteriormente vienen todos los demás en su orden correspondiente en este caso respecto a todas las aeronaves en emergencia se procederá de conformidad en el capítulo 15 sección 15.1 que establece muy claramente cuáles son los procedimientos de emergencia en el caso de las aeronaves sucesivas recibirán autorización para la aproximación cuando la aeronave que precede haya avisado que puede completar su aproximación sin tener que volar en el IMC o cuando la aeronave que precede está en comunicación ya con la torre y a la vista de esta y haya razón para creer que podrá efectuar un aterrizaje normal o cuando se hayan empleado aproximaciones cronometradas y la aeronave precedente haya pasado el punto determinado de entrada y haya razón para creer que podrá efectuar un aterrizaje normal o cuando la utilización de un sistema de vigilancia TC permita confirmar que se ha establecido la separación longitudinal requerida entre aeronaves sucesivas en este caso al establecer una aeronave de aproximación se tendrá en cuenta la necesidad de una separación longitudinal mayor entre aeronaves que llegan por razón de turbulencia de estela hay que recordar que estamos volando bajo y pues la turbulencia de estela está ahí y entonces debemos a veces mantener separación entre aeronaves que tienen distinto categoría de estela recordamos el lamentable accidente del secretario de gobernación Muriño que se le atribuye a la estela turbulenta que dejó un heavy que iba delante de él y que provocó que los pilotos se acercaran demasiado y que provocó que el avión cayera sobre la ciudad entonces hay que tener en cuenta mucho esto al establecer el orden de aproximación también se debe tener en cuenta la necesidad de una separación longitudinal mayor entre las aeronaves si el piloto de una aeronave está siguiendo el orden de aproximación y él indica que tiene intención de esperar hasta que mejore el tiempo por otras razones se aprobara la medida sin embargo cuando estas aeronaves que se hayan también no esperan indiquen que intentan confirmar su aproximación para aterrizar se le autorizará al piloto que desea esperar para que se dirija a un punto de espera adyacente para guardar que mejore el tiempo o que se le asigne otra ruta alternativamente deberá darse la aeronave de autorización para que se coloque en el lugar más alto del orden de aproximación de manera que las otras aeronares puedan esperar que las otras aeronaves que están más abajo puedan aterrizar antes que él se hará la coordinación necesaria con cualquier dependencia o sector de control adyacente para evitar conflictos con el tránsito bajo publicación de esa dependencia o sector en este caso la importancia de fijar una orden de precedencia para la aproximación estará acreditada en el tiempo demorado en ruta hasta donde sea posible las aeronaves que han recibido autorización para compensar un periodo determinado notificado de retraso en la TMA o volando a velocidad reducida ok por último en esta tanda del día de hoy que ha estado larga vamos a ver las operaciones en pistas paralelas o casi paralelas comúnmente cuando vemos que hay aeropuertos como la Ciudad de México que tiene pistas paralelas decimos ah pues que que tontos porque no despegan los aviones al mismo tiempo o aterricen los aviones al mismo tiempo bueno porque hay ciertas restricciones en este caso con el aspecto de la seguridad ¿sí? si ya empezamos a ver en algunos aeropuertos que hay aproximaciones paralelas o despegues paralelos pero vamos por pasos vamos a ver qué condiciones se requieren para que esto se genere aquí nos dice que bueno que cuando se utilicen pistas paralelas o casi paralelas en operaciones simultáneas tendrán que aplicarse los siguientes requisitos y procedimientos en el caso de las aeronaves que salen ajá primero hay que determinar qué tipo de operaciones son es decir las pistas paralelas pueden utilizarse para salidas independientes por instrumentos del modo siguiente las dos pistas se utilizan exclusivamente para salidas salidas independientes una pista se utiliza exclusivamente para salidas mientras que la otra se utiliza tanto para llegadas como para salidas que es el caso particular de México las dos pistas se utilizan instintamente para llegadas como para salidas operaciones mixtas también tenemos los requisitos y procedimientos para salidas paralelas e independientes las salidas IFR independientes pueden llevarse a cabo desde pistas paralelas siempre que los ejes de las pistas estén separados por una distancia mínima de 760 metros o 2500 pies eso queda establecido en el anexo 14 de la OAS en el volumen 1 las derrotas de salida nominalmente tengan una divergencia mínima de 15 grados inmediatamente después del despegue o de 10 grados cuando las dos aeronaves estén realizando una salida por instrumentos ARNAP o RNP el viraje se inicie a no más de 3.7 kilómetros es decir dos millas náuticas del extremo de la salida de la pista o se disponga de un sistema de vigilancia TSE adecuado que puede identificar la aeronave en un radio de 1.9 kilómetros o una milla desde el extremo de la pista y los procedimientos operacionales APS aseguran que se logre esta divergencia de derrotas requerida en el caso de las aeronaves que llegan ya es un poco más complicado tenemos que en el aspecto de los tipos de operaciones las pistas paralelas pueden utilizarse en operaciones simultáneas de vuelo por instrumentos para aproximaciones paralelas independientes aproximaciones paralelas dependientes u operaciones segregadas cuando se realizan aproximaciones a pistas paralelas el controlador por separado controladores por separado deben asumir la responsabilidad del orden y la separación de aeronaves que llegan a cada pista los requisitos y procedimientos para aproximaciones paralelas independientes son los siguientes las aproximaciones paralelas independientes se van a cabo hacia pistas paralelas siempre que los ejes de las pistas estén separados por la distancia indicada en la siguiente tabla que bueno están en el anexo 14 volumen 1 y se debe cumplir con los criterios de la vigilancia de la tabla siguiente o sea en este caso separación de eje de pista de 1310 metros o 4300 pies pero no menor de 3400 se requiere básicamente precisión mínima en un sistema de vigilancia TS para SSR una precisión en asimus de 0.06 grados un sigma SSR recuerden que es el radar secundario de vigilancia para MLAT y ADSB una precisión de 30 metros y un periodo actualizado de 2.5 segundos menos y se dispone de una pantalla de alta resolución predicción de preposición y alerta sobre desviaciones estos son algunos de los requisitos que bueno que de alguna otra manera se van requiriendo para que las aproximaciones puedan realizarse con pistas paralelas obviamente entre más más restrictivos este que acabo de mencionar en el caso de los otros bueno menor de 5000 pies pero no menor de 4300 y el último es de 5000 piezas más la separación entre los ejes de la pista los procedimientos de aproximación por instrumentos que alinean la aeronave con la prolongación del eje de la pista son cualquier combinación de lo siguiente un procedimiento de aproximación de precisión un ILS o a excepción de lo dispuesto en los artículos anteriores una aproximación con guía vertical o APB diseñada y utilizada especificada para RNP AR approach donde el valor de RNP para Bravo y el valor para RNP para Charlie si ese tramo de aproximación está dentro de la separación horizontal mínima no exceda un cuarto de la distancia que existe entre los ejes de la pista en el caso de las aproximaciones paralelas no deben de superar esto la separación horizontal mínima de una aproximación paralela no debe exceder el valor de AD sobre 2 de la figura de 61 que es la que vamos a pasar un procedimiento APB diseñado utilizada en la especificación de navegación que se haya demostrado mediante una evaluación de la seguridad operacional apropiada y documentada que puede lograr su nivel aceptable en la seguridad operacional que esté bajo pruebas las operaciones están aprobadas por la autoridad de ese competente los controladores tienen que determinar si es viable o no es viable y se haya demostrado que la aproximación por instrumentos protege la NTEZ para que esta no se traspase durante operaciones normales en este caso es importante recuerda que bueno el nuevo sistema de navegación del GMS se está permitiendo que se puedan hacer este tipo de aproximaciones en el caso del NOS estamos hablando del ancho y el NTEZ es la separación entre las dos pistas aquí nos tenemos la distancia entre los ejes este es el espacio aéreo de protección este es el final approach fix y aquí nos muestra que en esta distancia pues deben de guardar esta separación las derrotas nominales de procedimiento de aproximación frustrada tengan una divergencia tengan una divergencia mínima de 30 grados y se haya hecho el estudio de la evaluación que corresponde a los obstáculos en las zonas adyacentes y en los camos de aproximación final por ahí en la parte final del video vamos a la video clase vamos a poner algunos videos adicionales algunos proporcionados por TV Gaitán y otros productores otros creadores de YouTube que son videos de referencia para que ustedes de alguna manera estos datos que estamos manejando que están ustedes viendo aquí en pantalla los comprendan de manera más eficaz y de una manera más práctica por ahí vamos a ver alguno de cómo distribuye los patrones de espera y la operación de la torre de control cuando ocurrió el temblor uno de los temblores en la Ciudad de México se ve claramente que el controlador le da los niveles a cada piloto por ahí se escucha que uno le visa que si puede demorar más tiempo para ver si continúa el alterno o si queda o si hace su procedimiento de aproximación como estaba planeado en base al combustible alterno que le queda también por ahí vamos a ver unas aproximaciones usando este sistema unas aproximaciones paralelas y básicamente para que ustedes determinen y vamos a ver algo una explicación ligera de qué es la torre en general bueno vamos a subir esta información para que ustedes la tengan a manera más detallada y que de alguna otra manera puedan aprovechar estos valores que es lo que ahora llega que es el ARCNAV y el RNP y con los valores de separación tanto vertical como horizontal mínimas entre aeronave y aeronave aquí tenemos en el ejemplo la separación la distancia entre los ejes de las dos pistas 8300 pies o 2529 metros y la separación de 3.7 kilómetros 2 millas náuticas una separación longitudinal obviamente bueno los parámetros van a ir incrementándose en función a el tipo de radioayudas el tipo de equipo que tienen las aeronaves y obviamente bueno también caso contrario irán reduciéndose defendiendo la clasificación y categoría que tengan estas mismas aeronaves aquí tenemos fíjense se disminuye hasta una milla esto es en el caso de los RNP que de alguna otra manera tenemos RNP 2.0 1.0 3.0 y esos determinan que tanto pueden disminuir aquí vemos en el caso de las derrotas llegadas paralelas generalmente uno va adelante del otro y en el caso de que tengan que ser una persona sin fallida tiene que abrirse 30 grados la derrota de cada avión en el sentido contrario para poder evitar confusiones y conflictos que pudieran generarse bueno bueno muchachos por el día de hoy va a ser todo mañana vamos a ver lo del control de aeródromo vamos a ver lo del lápiz y vamos a escuchar por allá algunos lápiz les recuerdo que es cuestión de estudiar esto ya tienen los elementos y cualquier duda cualquier comentario por favor háganmelo llegar a través de los comentarios del video aquí cualquier sugerencia también es buena entonces que tengan un excelente día y vamos ahí vamos ahí vamos hacenle muchas ganas estudien y bueno que tengan un excelente día muchas gracias por todo gracias Gracias. 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 Para incrementar los índices de llegadas en aeropuertos modernos altamente congestionados, las aproximaciones simultáneas son dirigidas a pistas paralelas. Durante muchos años, la FAA ha permitido aproximaciones independientes a pistas paralelas con una separación mínima de 4.300 pies. En operaciones donde la separación de pistas es al menos de 4.300 pies, los pilotos vuelan al rumbo del ILS mientras son vigilados por controladores aéreos usando un radar con un índice de actualización de 4.8 segundos que da el nivel de seguridad requerido. Años de experiencia han conseguido pilotos que están familiarizados con los requisitos para realizar estas aproximaciones eficientemente. Últimamente, la FAA ha aprobado aproximaciones simultáneas a pistas separadas con una distancia mínima de 3.000 pies. Y se incorpora un sistema de monitorización radar PRM de alto grado de actualización. A estas aproximaciones se les denomina PRM. Este vídeo fue creado para ayudar a los pilotos a familiarizarse con los procedimientos asociados a la realización de aproximaciones PRM, las particularidades de las fichas y los requisitos de la Attention All Usage Page. Para ejecutar aproximaciones a pistas separadas entre 3.000 y 4.300 pies, se requiere un radar de vigilancia mejorado para proporcionar el mismo nivel de seguridad que el conseguido en pistas más separadas. El espacio aéreo entre los rumbos de las aproximaciones ILS es vigilado por el excelente sistema de vigilancia de precisión de pistas PRM. Sus capacidades, incluyendo un índice de actualización de un segundo, pantallas de vídeo en color, alertas auditivas y visuales y software de predicción de posición, proporcionan a los controladores la situación de las aeronaves casi instantánea. Con la reducción de rumbos de separación se requieren procedimientos especiales para facilitar a controladores y a pilotos la capacidad de reaccionar rápidamente a las situaciones de una forma adecuada. Esto se consigue requiriendo entrenamiento específico PRM. Los procedimientos de vuelo descritos en este vídeo no son específicos para un determinado tipo de aeronave. Los pilotos deberían referirse a sus procedimientos específicos de compañía y a sus manuales del avión o a información similar para realizar una aproximación PRM en su avión. Se usará la aproximación a la pista 30 izquierda del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint-Paul en la explicación de este tipo de aproximaciones con los formatos Jeppensen y el gubernamental NACO. Antes del vuelo, los pilotos deberán asegurarse que reúnen los requisitos de entrenamiento y que el avión está correctamente equipado para realizar la aproximación PRM. La terminal ATIS radiotransmitirá que hay aproximaciones PRM en curso. Los pilotos deberán leer la aproximación ILS-PRM apropiada que incluye una revisión de la página de atención a todos los usuarios. Una aproximación PRM puede ser fácilmente identificada por las letras PRM en el nombre de la aproximación. Las palabras Simultaneous Close Parallel se mostrarán probablemente en la ficha de la aproximación. Adicionalmente se proporciona una frecuencia de control para cada aproximación PRM y es descrita con mayor profundidad después en el contenido de este vídeo. Se les recuerda a los pilotos que esta es una frecuencia de recepción únicamente. Un recordatorio del requisito de doble comunicación es mostrado en la carta de aproximación. Se requiere una senda de planeo operativa, por lo tanto solamente los mínimos de aproximación directa ILS son publicados para una aproximación ILS-PRM. Si la senda de planeo estuviese inoperativa o no se recibiese, la aproximación ILS se convierte en localizador solamente y no reúne los requisitos PRM. El piloto encontrará la información adicional relativa a los requisitos de la aproximación en la página de atención a todos los usuarios, Atención All Usage Page. Esta página debe ser revisada antes de realizar una aproximación PRM. En la ficha de aproximación Jepensen se añade una nota adicional para dirigir al piloto al número de página donde se encuentra la página de atención a todos los usuarios. Esta se identifica por el apropiado número de página, en este caso 11-0, el título de página Atención All Usage of ILS Precision Runway Monitor PRM y la lista de las aproximaciones por designación de pista a las cuales se aplica dicha página. El formato de la página de atención a todos los usuarios de NACO describe el nombre y el rumbo de la aproximación paralela simultánea cercana a la que es aplicable. Esta página de atención a todos los usuarios recuerda a los pilotos que se requiere un entrenamiento especial para ejecutar una aproximación PRM. El método de avisar al ATC de que los pilotos no son capaces de aceptar la aproximación PRM también se describe en la página de atención a todos los usuarios. Se le recuerda a los pilotos que cada aeropuerto tiene sus propios requisitos para esta notificación. Cabe esperar retrasos en las llegadas si los pilotos no pueden hacer la aproximación PRM. Aparte de los ítems listados en la página del briefing, se debe de cumplir con los requisitos adicionales de instrucción de la compañía. Los fijos de aproximación, altitudes de paso, mínimos ILS y requisitos de la frustrada son los mismos para las aproximaciones ILS e ILS PRM. Por tanto, si el piloto hace el briefing de la aproximación ILS PRM y el ATC posteriormente cambia la aproximación de ILS PRM a ILS, el piloto puede utilizar el mismo briefing para la aproximación ILS y puede continuar usando la ficha de la aproximación ILS PRM. En esta situación no se requiere monitorear la frecuencia especial. Se suministran procedimientos específicos de comunicaciones a los pilotos para asegurar que las transmisiones de los controladores de monitorización no sean bloqueadas. Las transmisiones de los controladores de torre son emitidas simultáneamente por ambas frecuencias, la de torre y la segunda de monitorización. Las transmisiones de los controladores de monitorización PRM prevalecen sobre ambas, la frecuencia de torre y la frecuencia de monitorización. Como es normal, el piloto transmite y recibe solamente por la frecuencia de torre y adicionalmente, cuando realiza una aproximación PRM, también mantiene escucha en la frecuencia secundaria de monitorización. Aunque la frecuencia de torre sea bloqueada, el controlador de vigilancia puede ser escuchado en la frecuencia secundaria. Antes de iniciar la aproximación, el piloto sintoniza la frecuencia de monitorización y ajusta el volumen del receptor al mismo nivel que la radio de comunicaciones primarias. Entonces el piloto deselecta el audio de la frecuencia de monitorización. Más tarde, cuando el control de aproximación ordene contactar con la torre, el piloto entonces deberá selectar además el audio de la frecuencia de monitorización. Se presentan procedimientos para responder a una orden de evasión del ATC, incluyendo un recordatorio de que todas las evasiones deben ser realizadas a mano. Estos procedimientos son presentados con detalle en la siguiente discusión. Cada rumbo de aproximación final es vigilado por un controlador diferente que observa la aeronave en aproximación en su monitor PRM. Entre los dos rumbos de aproximación se establece una zona de no transgresión, NTZ, de 2.000 pies de ancho y es mostrada permanentemente en la pantalla del controlador. Si un controlador observa una aeronave desviándose hacia la NTZ, inmediatamente emitirá instrucciones en un intento de devolver la aeronave al rumbo de aproximación. Si la aeronave continúa fuera del rumbo y entra en la NTZ, un controlador emitirá inmediatamente una orden de evasión a la aeronave contigua en final. Las instrucciones de evasión normalmente consisten en un viraje y un ascenso o descenso. Muy pocas veces se da el caso de que alguna aeronave penetre la NTZ. Sin embargo, cuando el controlador de monitorización da una orden de evasión tipo de alerta de tráfico, el piloto debe asumir que el conflicto existe y actuar inmediatamente. El controlador raramente emitirá una orden de evasión descendente. Una orden de evasión descendente solamente se emitirá si el conflicto impide emitir una orden ascendente. Nunca se ordenará una maniobra de evasión descendente cuando conlleve que la aeronave deba descender por debajo de la altitud mínima de vectorización. Una maniobra de evasión no es una aproximación frustrada ni un aterrizaje interrumpido y debe ser ejecutada por el piloto con el mismo tipo de respuesta que cualquier otra maniobra de alta prioridad. Los pilotos deben estar preparados para responder a una orden de evasión en cualquier momento durante la aproximación. La fraseología de alerta de tráfico, Traffic Alert, usada durante la evasión está definida en la página de briefing. Es esencial la reacción inmediata del piloto a las instrucciones del controlador. Los pilotos pueden recibir órdenes de evasión del ATC durante cualquier aproximación instrumental, no solo en las PRM o en las cercanas paralelas. La ejecución correcta de cualquier orden de evasión requiere por parte de la tripulación coordinación y planeamiento previo de la maniobra para gestionar los cambios de configuración, ajustes de aviónica y barras de director de vuelo para asegurar que la secuencia se realiza en tiempo y forma adecuados. Los rumbos de los haces primarios de los ILS aseguran la separación de tráfico entre aeronaves en aproximaciones adyacentes. En el caso de que el espacio aéreo entre los rumbos de aproximación sea violado, la orden de evasión del ATC asegura la separación entre tráficos. Para aeronaves equipadas con TICAS, se proporciona alerta de tráfico adicional a los pilotos en el improbable caso de que los otros métodos de separación fallen. El TICAS únicamente da resolución vertical a los conflictos entre aeronaves, mientras que la orden de evasión del ATC provee a ambas, guía vertical y horizontal, para resoluciones de conflictos. Si el piloto recibe ambas, TICAS Resolution Advisory y una alerta de tráfico, es importante ejecutar el viraje mencionado en la orden de evasión mientras se cumple con el Resolution Advisory del TICAS. Los pilotos deberían cumplir la parte de la orden de evasión relacionada con el viraje, a menos que al hacerlo peligre la seguridad. Esto asegura al piloto que siempre se le proporcionarán márgenes de separación aceptables. Si seguir un RA se opone al descenso-adscenso de una orden de evasión, los pilotos deberán avisar al ATC, tan pronto como sea posible, de que se están desviando de la autorización del ATC. Se deberán minimizar las desviaciones hacia la NTZ. Estas, que al piloto pueden parecerles insignificantes en su CDI, pueden ser de hecho suficientes para posicionar a la aeronave dentro de la NTZ. Esto requerirá que el controlador emita una orden de evasión a la aeronave en aproximación a la pista adyacente. Esta nota subraya la necesidad de entrenamiento de los pilotos en el tipo de operación que se va a realizar, y señala a estos la página web de instrucción en PRM de la FAA. Las aproximaciones ILS-PRM proporcionan una eficacia operacional significativa en aquellos aeropuertos del Espacio Aéreo Nacional en que esta es crítica. Realizadas dentro del marco de los procedimientos descritos en este vídeo, las aproximaciones PRM ofrecen niveles de seguridad equivalentes a otras aproximaciones ILS. Se pueden realizar aproximaciones ILS-PRM simultáneas en ciertos aeropuertos con menos de 3.000 pies de separación entre pistas paralelas. Todos los pilotos deben estar familiarizados con los siguientes procedimientos antes de aceptar una aproximación ILS-PRM o LDA-PRM. Cuando las pistas paralelas están distanciadas menos de 3.000 pies, no se podrán realizar aproximaciones convencionales ILS-PRM paralelas cercanas. Para aumentar la utilización de las pistas distanciadas menos de 3.000 pies, la FAA ha desarrollado las aproximaciones instrumentales simultáneas desplazadas, criterio SOIA. SOIA permite aproximaciones simultáneas a pistas distanciadas desde menos de 3.000 pies hasta 750. Las aproximaciones SOIA combinan los procedimientos ILS-PRM con un segmento visual usado para completar la aproximación a una de las pistas. En el procedimiento SOIA, la separación del rumbo electrónico en vez del espacio entre pistas requiere criterios de aproximaciones paralelas cercanas debido a que estos procedimientos se siguen hasta que las aeronaves pueden operar en condiciones visuales. Los pilotos deben completar el entrenamiento PRM adecuado y también estar familiarizados con los procedimientos SOIA antes de realizar una aproximación de este tipo. El concepto SOIA utiliza una aproximación directa ILS-PRM a una pista y una aproximación LDA-PRM con radioayuda direccional del tipo localizador desplazado de 2.5 a 3.0 grados con una senda de planeo a la pista paralela adyacente. Las aeronaves en las aproximaciones ILS y LDA se emparejan de forma que la aeronave LDA siga a la aeronave ILS. El techo de nube se establece para que el avión LDA tenga suficiente tiempo para tener a la vista el avión ILS antes de alcanzar el punto de aproximación frustrada, MAP, del LDA. El MAP LDA está en una posición tal que permite a la aeronave LDA maniobrar fácilmente e interceptar el eje central de la pista de aterrizaje. La zona de no transgresión termina a la altura del MAP LDA. Los pilotos que vuelan la aproximación ILS deberían ser conscientes de que en el MAP LDA la aeronave LDA estará cerca maniobrando para alinearse con la pista adyacente LDA. Los pilotos sabrán que se está realizando operación SOIA cuando oigan que el ATIS avisa que las aproximaciones ILS-PRM y LDA-PRM simultáneas están en curso. Ambas páginas de aproximación contendrán las palabras Simultaneous Close Parallel. Las páginas de aproximaciones SOIA ILS y LDA-PRM y las páginas de atención a todos los usuarios serán similares a las usadas en aproximaciones PRM convencionales. La información adicional para SOIA incluye la separación entre las pistas usadas para operaciones de aproximaciones simultáneas y los mínimos meteorológicos de las mismas. El título LDA-PRM también indica que se requiere DME. La página de atención a todos los usuarios de la LDA recomienda al piloto seguir en el rumbo de LDA hasta pasar la intersección usada como LDA-MAP. Este procedimiento asegura que la aeronave LDA no penetrará inadvertidamente en la zona de no transgresión mientras maniobra para alinearse con la pista. La página de atención a todos los usuarios de LDA contiene las responsabilidades de los pilotos y los procedimientos en el segmento visual de la aproximación. Si no hay tráfico notificado en el ILS, la única responsabilidad del piloto que realiza la aproximación LDA-PRM es tener la pista a la vista antes de alcanzar el MAP LDA. Si, por otra parte, el ATC informa de que hay un tráfico en el ILS, entonces todas las responsabilidades y los procedimientos contenidos en la página del briefing son aplicables. Antes de que alcance la LDA-MAP, la aeronave LDA siempre estará posicionada para seguir a la aeronave ILS para facilitar la adquisición visual de dicha aeronave. Tan pronto como se tenga certeza de que el tráfico en el ILS seguirá a la vista, el piloto de la aeronave LDA informará tráfico a la vista. Es importante para el piloto entender que el controlador no está obligado a coleccionar esta transmisión. Después de pasar el LDA-MAP, el aterrizaje requiere tres acciones del piloto. Tener el tráfico en el ILS a la vista, haber informado que el tráfico está a la vista al ATC y tener la pista a la vista. En otro caso, el piloto debe ejecutar una aproximación frustrada en el LDA-MAP. El piloto es el responsable de mantener separación visual con la aeronave ILS entre el LDA-MAP y el umbral de aterrizaje. Si fuese el caso, el ATC emitirá informes de estela turbulenta. Cuando el techo es menor de 500 pies sobre la altitud mínima de vectorización, normalmente unos 2.000 pies, el emparejamiento de aeronaves siempre proporcionará atenuación de estela turbulenta, a menos que algún estudio de la FAA haya determinado que la geometría de la aproximación atenúe el efecto de la de estela turbulenta. En el caso de que el contacto visual con la aeronave ILS se pierda, se espera del piloto LDA que ejecute una aproximación frustrada, a menos que el ATC proporcione otras instrucciones. La geometría SOYA puede verse en esta vista de una pantalla radar PRM usado por un controlador durante una aproximación SOYA. El emparejamiento a las llegadas puede verse con suficiente distancia entre las barras para permitir salidas en las mismas o en pistas que se cruzan. Los mínimos meteorológicos SOYA varían entre 1.600 pies de techo y 4 millas de visibilidad y 1.200 pies de techo y 3 millas de visibilidad, dependiendo del espacio entre pistas y las consideraciones operacionales. Las pistas están dibujadas en la parte inferior de la pantalla. Los tráficos de la parte derecha de la pantalla están aterrizando en la pista ILS, mientras que los tráficos de la parte izquierda de la pantalla están aterrizando en la pista LDA. Cada raya en cada espacio representa una milla a lo largo del rumbo de aproximación. Entre los rumbos de aproximación final se sitúa una zona de no transgresión de 2.000 pies. Los procedimientos ATC para enfrentarse con incursiones en la NTZ y las respuestas de los pilotos a órdenes de evasión son idénticas a las usadas en operaciones ILS-PRM. La escala horizontal es cuatro veces más grande que la escala vertical para proporcionar a los controladores una visión ampliada del espacio aéreo entre los rumbos de aproximación. Debido a esta diferencia de escalas, el ángulo entre los dos rumbos de aproximación y la maniobra LDA están expandidos. El espacio entre los rumbos es aproximadamente 6.000 pies a 12 millas del aeropuerto y 3.000 pies en el LDA MAP. En condiciones de operación con techo más bajo, el avión LDA descenderá por debajo de las nubes, disponiendo de unos 30 segundos, para localizar visualmente el avión en aproximación a la pista ILS. Una vez que el contacto visual se ha establecido y se ha informado al ATC y la pista está a la vista, la aeronave LDA podrá continuar pasado el punto de aproximación frustrada y proceder visualmente al aeropuerto para aterrizar. La aproximación está diseñada para que la aeronave LDA pueda incorporarse a la prolongación del eje central de la pista, en vuelo estabilizado a 500 pies por encima de la elevación de dicha pista. La guía de la senda de planeo de LDA es válida para los estándares de categoría I. También se proporciona guía vertical en la pista LDA por medio de un PAPI o VASI. Los procedimientos específicos SOIA tienen prioridad sobre la información general presentada en este vídeo. Los procedimientos descritos en este vídeo son una muestra de que se puede alcanzar la optimización de los aeropuertos a través de la aplicación de procedimientos innovadores y tecnología sofisticada. Estas aproximaciones son ejemplo de los continuos esfuerzos de la FAA para construir un sistema nacional de espacio aéreo más eficiente. LDA Senta LDA 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 O explained LDA 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 Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 3-3-4-3-0-3 1 pista 2 izquierda 1-2 mira el de ciencia actualizados a la aproximación y el FDM 23 izquierda Power AC 4-3-0-3 visual 2-3-11 8-800-9-106-3 ¿Sí? Vio al BMI runway 3-3-11 Antimeteros 7-3-0-1-1 ¿Estás capaz de continuar runway 2-3-right? Negative Ok runway 2-3-left, the wind 180 degrees 0-0-0-2 Clear to land on 2-3-left Clear to land on 3-3-left, AC 4-3-0-3 1-0-3-0-3, make a right on heading 200 3-3-0-53, México, Oraria Limba Presidiendo el ILC 23, complete Bórdame a 2-3-izquierda Bórdame a 2-3-izquierda, costera, 2-3-3-3 Correcto Costera, 2-0-8-1 Complete Bórdame a 1 pista, 2-3-izquierda, limba BLC informe que te lo nolo recuerdo Eh, estaba, muchas gracias Se contacta, we're going to 155. 155, 163. Dos nudos. Reducción a los cientos nudos, 208. Correcto, costera 208. No sigue el tráfico. Compañía delante, 7 millas. Embraer 145. Esperado. Seguimos al tráfico. Cerrado 633, final, 1975, venía. Por repetir al 2633. 02633, final, 1975. 1975. 1975, costera 2633. Costera 2633, está temblando en este momento y está temblando regular. Pendientes de ir al aire. Pero, prepararemos ir al aire, pendientes de la presencia. Costera 2081, está temblando y estaba temblando bastante fuerte. Pendientes de evacuamos. Le informo. Prosiga patrón, espera en Lucía, costera 2081, está temblando bastante fuerte. Entrado, patrón de espera sobre Lucía, 2081. Correcto. Pastera 2633, patrón de espera hacia Lucía, descontinúe. Está temblando bastante fuerte. Y de Hacienda 1, 2000, vuela Lucía, patrón de espera. Entrado, volamos. 1, 120, mantengo 1, 4000. Contera 2081, mantengo 1, 3000. Y es sobre Lucía. 1, 4000, patrón de espera en Lucía. Contra 1, 2081. 1, 3000, patrón de espera en Lucía. Van a revisar pistas y tembló bastante fuerte. 2081, 1, 3000, patrón de espera. 1, 3000, patrón de espera en Lucía. 2, 0, 8, 1. Costera 2633, descontinúe. Por la derecha, Lucía 1, 2000. Y sigue temblando en este momento. Continuamos. Vamos a Lucía, a 1, 2000. Costera 2633, descontinúe. 1, 2, 0, mantengo 1, 4000. ¿Me copia? Afirmativo, 1, 4000. Espera en Lucía. 1, 4, 1, 2, 0, 1, 4. Lucía, patrón de espera, 1, 2000. Costera 2633. El patrón de espera en Lucía tembló bastante fuerte. Copia ahora. Entrado. Entrado. Están en posición. Van a revisar las pistas. Pendiente para la autorización. Estamos pendiente de posición. Yes. 1, 2, 0. Costera 2081. Costera 2633. Esperen posteriores instrucciones aproximadamente en 3 minutos. Les doy información. Y patrón de espera en Lucía. Gracias. Entrado. Que estoy. 1, 2, 0. Va a tener tráfico abajo. 1, 3,000. Embraer 1, 4, 5. En patrón de espera en Lucía. A la vista. Costera 2081. Va a tener tráfico de compañía abajo. Embraer 1, 4, 5. 1, 2, 0. Entrado. 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. pistas 23. Sobre Lucía, pistas, patrón de espera, pistas 33, 33, 9. Aero Mar 347, continúa descenso, unos 7000 pies. Continuamos el descenso para unos 7000 pies, Aero Mar 347. 00. 436, prosiga. Sí, se llama, ¿y sube el sendo? Aún no tengo la información, si la tengo le llamo. Alfa doble, Víctor. Alfa doble, Víctor, el viento 170 grados, 8 nudos, altímetro 3011, reporte Pantitlán, código 1500. Toriza, checa instalaciones, suyas. Ah, afirmativo, el alfa doble, Víctor. Muchas gracias, para cruce. No, en 10 minutos poder continuar operaciones, costera 2633. 2633, pendiente. O, no, 20, esperamos que en 10 minutos podamos continuar operaciones mientras hacen revisión de pista. Copiar el problema, copiar el problema, copiar su vuelta, gracias. 008, no, pendiente. En 10 minutos estimamos su demora. 208, no, de costera, solicita proceder al alterno a León. O, no, pendiente, ya vamos a iniciar la operación nomás mientras se acomoda el tráfico. ¿Me confirma que prefieres irse a León? Ah, sí, sí. Nosotros tenemos como 5 minutos más, si es, para poder matacar. Correcto, ahí sí, ya revisaron, aparentemente no hay daño en pistas. Y vamos a empezar a organizar el tráfico para la aproximación. Muchas gracias, que mal. ¿Presigue ahora hacia otra zona? Ah, 216, ¿no? Recibido. Aquí viene el 5-0-0 y reporte al regreso. Go. 4303, ¿no? 4303, ¿no? 4303, ¿dónde está firmado? Hold out the station, I call you back. Correcto. 1-0-6-3, 11,300. Voy a United 1-0-6-3, flag it in P-0-5-0. 0-5-0, United 1-0-6-3. Un patrón más y va a proseguir a la aproximación. Un patrón más, por favor, para 2-3-3. Perfecto, yo le informo para Vector, gracias. Cero, gracias. Ok, 3rd and Cross, 2-3-right. Ground 2-4, decimal 7, here at the top. 2-3-0. 8-2-3-1-0, buenas tardes. Continúa via Bravo y Mantengantes 2-3-derecho. 1-0-6-3, make a right front heading 0-9-0. 3-6, ha terminado la revisión en la 2-3 izquierda. Reporta normal y operable, teniente, le llamo en unos segundos. Bien, Diego. Papa Fox, Julieta. Papa Dolce, Julieta, el viento 220 grados, 6 nubos, altímetro 3011. Cheque el área libre, en Oconte, Patitlán, 1-5-0-0, el código. Gracias. 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 Gracias.